Y estamos hablando de que sólo en el programa de reconstrucción de escuelas son 103 mil escuelas, 103 mil frentes de trabajo en una primera etapa, en total van a ser más de 170 mil centros de trabajo. Ya también se autorizó la ampliación en construcción de caminos de mano de obra, de uso intensivo de mano de obra, caminos de concreto. Empezamos con 50, se amplía a 50 más en Oaxaca. ¡Gracias!